De 2015 a 2018 fueron presentadas 210 denuncias en contra de los llamados factureros ante la Fiscalía General de la República, lo que significó en promedio 52.5 cada año. De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria, 2019 podría cerrar con un número superior a 300 acusaciones, 30% más respecto a los cuatro años anteriores para quienes buscan evadir al fisco con facturas falsas. Ello porque han sido presentadas 174 en lo que va del año y otras 130 están en proceso como resultado de un operativo que inició este año para combatir el lavado de dinero. Muy desanimador ver tanta actividad, tanta gente a la que esto se le hace fácil. Comprar una factura, vender una factura y se le hace fácil justificar un viático. Todo el mundo lo ha sido también. Por eso me refiero, estamos, nos perdimos, perdimos en sentido de decencia de nosotros mismos. En entrevista con Otimex, la titular del SAT, Margarita Ríos Farhat, señaló que estos procesos han permitido evidenciar una red de empresas factureras con operaciones simuladas por al menos 50 mil millones de pesos. Lo interesante de esto es el tamaño del problema. Es realmente muy grande. Y los participantes, ya estamos encontrando perfiles. Son gente joven, son jóvenes, padres de familia, educados, dedicados a esto. También habla de una crisis de la sociedad. Pero hay un mercado y la sociedad es la que tiene que acabar con ese mercado. Nosotros estamos para apoyarla. Pero si el mercado sigue creciendo, pues cómo lo acabas. Insistió en que la reforma que tipifica la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas son para sancionar como crimen organizado a personas o grupos dedicados a esta actividad de manera constante, reiterada y organizada. No hay interpretación fiscal que te dé que tú te abstraigas de la Constitución en tu obligación de contribuir a la carga pública de forma proporcional y equitativa. No la hay. No la hay. No hay forma. Porque todos pagamos. Porque este país no se sostiene de aire. Se sostiene de los que pagamos. Nunca México va a crecer a costa de no hacer cumplir las leyes.